Chicos, gracias. Pues bueno, momento de echarnos un pollito con el chef Luis Aranda, que ya tiene listos unos ricos nuggets para nosotros. ¡Adelante, chicos! Exactamente, y por eso trajimos a Luis Aranda y al Chevo para que pruebe, ¿no es así? ¡Sí! ¿Cómo están? ¡Maldías! ¿A quién le gustan los nuggets el fin de semana? Me encantan los nuggets. Sí, toda la vida. Los como diario, la verdad. Tú eres nuguero. Pero estos son unos nuggets sanos. ¿Ok? Aunque yo tenga la idea de que los nuggets son como grasosos y cosas así, ¿no? No, déjate de los grasosos, Chevo. Los nuggets tienen la peculiaridad de que nos dicen que son de pollo, en efecto. Son de pollo, saben a pollo. Pero de todo el pollo. O sea, agarran el pollo completo, es decir, plumas, huesos, así, como está completito. Hasta la rabadilla, ¿no? La rabadilla, todo ahí. ¿Te has fijado que cuando lo muerdes ves como una carnita muy finita y realmente no te sabe tan a pollo? Y no es pollo. No, es pollo, pero tiene huesos, tiene cartílagos, tiene plumas, tiene la cabeza, tiene todo. Hasta la cola del pollo. No, todas las plumas. Pero, a ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Y lo que vamos a hacer es... Estos son saludables. Son saludables. De entrada, esto es solamente pechuga. Ok. Yo compré la pechuga, yo la molí. Pueden pedirle al señor de la pollería que se los muela o a alguien de la carnicería o picarlos muy finamente. Pechuga molí. Ahí se lo de la resta de pantalla. ¿Qué lleva entonces? ¿Pollo? ¿Qué más? Así es. La verdad, no mucho, pero las pechugas sí me gustan, la verdad. Claro, sí. Sobre todo las... Sí, sí. Sí, un día fui con Daniel a comer, me dijo, pues... Le dije, saca las pechugas, Dani. ¿Cómo negar? Saca las pechugas, reina, saca las pechugas. Y en lugar de usar harina de trigo, vamos a usar harina de avena. Avena. Vas a agarrar la avena entera, la metes a la licuadora tal cual y queda así, ¡guau! La magia de la televisión. ¿Qué más lleva? Hazme el favor, Dani, ponle dos cucharadas. ¿Yo? ¿Con mis manitas? Con tus manitas cochinas. Ponle dos cucharadas, no, a la vez. Ah, revés, a la vez. Yo tampoco cocino, se nota, ¿ah? Dime los ingredientes porque así no... Vamos a ponerle dos claras de huevo. Dos cucharadas, nada más. ¿Tú sabes separar los huevos? ¡Separo los huevos! Toda la vida, en Retro Cuatro Elementos, me los separaron varias veces, ¿no? Un poco de sal y pimienta. Vamos a mezclar muy bien. No, de lo que ustedes quieran, a mí me gusta sal de mar porque la sal refinada no tiene ningún beneficio a la salud y el sabor es francamente pobre. Y la sal de mar, nada más... ¿Qué haces con esta yema? No entendí. Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Cuántas claras le pusiste? Dos. Dos. A una pechuga completa. Hay que darle velocidad. Vamos a mezclarlo muy bien. Ok. ¿Te ayudo, chef? ¿Sú, tú, mezclale? ¿De volada, mira? De volada. ¿Qué es eso? De volada. Esta mezcla vamos a hacer, con dos cucharas, vamos a hacer los nuggets. Ah, ok. Ay, los harías molita. Vamos a meterlos al horno a 180. ¿Cómo se hace? A ver, dime cómo se hace. No, porque... ¿Sabes cucharar? Claro, claro que sí. ¿Cómo se hace molita? Sí. Ay, papá. Un follito. ¿Cómo no? Acá de... Sí, sí. Esta es la cucharita. Mira, literal, vamos a darle forma con las dos cucharas. Ok. Vamos a ponerla en una charola para hornear. Ok, che. Vamos a hornearlo. Se quedó medio picadillo, pero va. Así queda, ¿no? ¿Estás viendo? No, así están crudos, ¿no? Estos están crudos todavía, o sea, todavía no están terminados. Ah, ok. Ahora, estos vamos con la yema y con el resto de la harina. Vamos a empanizarnos. Vamos a esperar a que se enfríen a temperatura ambiente, solo para que los podamos manipular. Ya te entendí. Y después van a quedar así. Sí. Si se fijan, es puro horno. Y al final, yo lo que estoy haciendo acá es hacerme bolas. No. Ya vi. No, 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 está facilísimo. Estoy calentando con una sartén, pero esto va horneado. En ningún momento lo freí. Ah, lo horneas. Exactamente. No le ponen ni aceite ni nada. Ah, lo haces horneado. Si quieren, un poquito de aceite de oliva, pero si se fijan. Chulada. Está horneado. Vamos a probar, obviamente. Sí, lo voy a probar. Aparte de que son fit para nosotros, bueno, imagínate, tú como papá, como mamá. No tienen grasa, es pollo real. ¿Cuánto te comería? Yo me comería como doce. Yo me comería como doce, es fácil. Con china, con mi querido chef. Así se comen los nuggets. No puedes hacerte también una pizza o un grasa real y todo acá. Salud. Sí, luego lo hacemos. Una pizza vegetariana también acá. Oye, Chavo, ayúdame a decir que este platillo consiente a los cinco sentidos. ¿Cómo estás? Este platillo consiente. A los cinco sentidos. Seguimos, entonces, gracias, Luis, seguimos. Ay, me quemé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se apaga los huevos? ¿Qué dijiste, Chavo? Porque no entendimos nadita. Bueno, pues ahora sí, chicos. Después de una rica comida.